Música 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 Benditaron por Pásilón Todo el mundo estaba bailando El clavo cante de León Maratón iba llegando La linda que su tabaco Gloria estaba cantando Llamaba a mi Nicolón Que se vino con diez gente Busque más plata no vuelve Más yuki, más calabaza Que están llegando más gente Y Emilio me echó más salsa Hey, tremendo party ¿Qué es lo que pasa? Emilio me echó más salsa Todo el mundo va al patio Lo traje en la casa pa' afuera Emilio me echó más salsa Corea no sale y se huele Un poco de base Emilio me echó más salsa El nombre Emilio Estefan Jr. Siempre fue un nombre Que se escuchaba mucho en mi hogar Él es un modelo para mí En ver todo lo que él ha logrado A través de su carrera Y por todo lo que ha hecho Por nuestra comunidad A nivel global Super contento estoy De este regalito que le vamos a hacer Al maestro Esto es para usted Honestamente es un día de celebración Creo que esto une dos generaciones En cierta forma Porque yo salí muy chiquito Como dije antes Pero creo que es un mensaje Más que todo Al mundo de la libertad Poder triunfar Muchas gracias Misha Para mí es un gran honor Vamos a ver Vamos a ver Para que baile salsa, para que baile salsa, para que baile salsa Mira, en dos pa' cualquiera, Cuba ¡Aplausos! ¡Aplausos!